Erika Soriano tiene 30 años y está embarazada de dos meses. Desapareció el sábado cuando salía de su casa de Lanús rumbo a la casa de su madre en Villa Adelina. Esta tarde hay una marcha para pedir por su aparición. La última información sobre Erika Soriano la dio su pareja Daniel cuando la familia de ella lo llamó el mismo día de su desaparición. Le dije, ¿qué pasó que no vinieron? No, sí, Erika fue para allá. Pero le digo, ¿y a qué hora vino? ¿A qué hora salió? Me dice, no, salió. Como a las 12. Y eran casi las 4 de la tarde. Le digo, pero no llegó Daniel. Y bueno, se habrá perdido, me dijo. ¿Cómo me puede decir eso? Primero, él es una persona realmente obsesiva. Es una persona que prácticamente estaba pegado con ella. ¿Cómo puede ser que mi hija se haya ido enojada? Habían tenido una discusión, eso es lo que me dijo. Él tenía esto. Si ella salía sola, él la llamaba por teléfono. La llamaba al celular. O si iba a determinado lugar, llamaba a ese lugar para saber si fue, si estaba, si salió, si cuánto tiempo. O sea, hacía todas esas averiguaciones. Ahora, salió enojada de su casa. No se sentía muy bien porque está recién embarazada, que es normal. Y no llamó para preguntar si había llegado. No llamó para... no se preocupó. Nosotros hemos ido a la casa, hemos ido a buscar la cartera de Erika, porque Erika se fue sin nada, sin las tarjetas de crédito, sin la billetera, sin la cartera, sin los documentos. O sea, qué manera de irse uno. Somos una familia muy unida. Nos amamos todos, nos respetamos, nos valoramos todos. La familia de Erika y sus amigos manifestarán esta tarde en las calles de Villa de Lina para difundir su imagen y convocar la solidaridad en su búsqueda.